Este bolero Todo lo que yo sufrí Todavía la meto Aquel día cuando te perdí A pesar de todo De todo lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te puedo olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te puedo olvidar A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vivió conmigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Que bonitos recuerdos Quedan Cuando uno conoce a aquella persona Y la quiere Se enamora Y no le queda más que recordarla A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió ¡Suscríbete al canal!